¡Esta noche en María Estrella! Milagros del Rosario Quesada-Borbón Nació en Santo Domingo en el seno de una humilde familia conformada por una pareja de cibaeños y cuatro hijos. Con el tiempo y buscando una mejor vida, la familia emigró a la ciudad de Nueva York donde Millie cursó estudios secundarios y se graduó con alto honor de comunicación y medios en la Universidad City College de Nueva York. Desde temprana edad, Millie tuvo inclinación por la música y mientras terminaba la universidad, en el año 1975 conformó junto a sus dos hermanos y quien sería su esposo la agrupación Millie y los vecinos en el condado de Washington Heights, New York desarrollando el perfil musical que identificaría por más de dos décadas a la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York. Cuando Millie iba a tener su primer hijo, entra a la agrupación su hermana Jocelyn y el nombre del grupo cambia a Millie, Jocelyn y los vecinos. Entre la década de los 70s y 90s, la agrupación hizo historia con sus éxitos La Guacherna, volvió Juanita, tengo, entre muchos otros temas, emblemáticos de la Navidad. Esto se tradujo en giras internacionales incluyendo Sudamérica, Europa y Japón, donde fueron la primera agrupación dominicana en presentarse en vivo en tres importantes ciudades, Tokio, Nagasaki y Nagoya. También en el 90 se presentaron en la gala inaugural del que fuera presidente de los Estados Unidos, George Bush. En 1995, bajo el sello RTP Records, lanzó su producción titulada En Tus Manos, producida por Rafael Vázquez, su esposo y manager por 20 años y padre de sus tres hijos, Miguel Antonio, Anthony Rafael y Rafael Jesús. Durante la promoción de este disco, la vida profesional y personal de Millie dio un giro inesperado con la muerte de Rafael. Luego de un periodo de mucha y profunda tristeza, toma la decisión que marcaría la segunda y más trascendente etapa de su carrera, lanzarse como solista. Así empieza en 1997 un nuevo camino de la mano de su actual manager, mejor amigo y compadre, Pedro Núñez del Risco, reconocido productor de televisión y empresario artístico de República Dominicana y su esposa, amiga y confidente, Josefina Frometa de Núñez. Su primer disco bajo el sello de Sony Música y titulado Hasta Siempre, fue dedicado en su totalidad a su difunto esposo. Con los éxitos de esta nueva producción, se le abrieron puertas de escenarios de primera categoría como el Teatro Nacional y Altos de Chabón de República Dominicana, Bellas Artes de Puerto Rico, Lehman College Theater y Madison Square Garden de Nueva York, el Jefferson Auditorium de Washington, entre otros. En 1998, Millie es galardonada con el Soberano de los Premios Cassandra y se alzó además con las distinciones como mejor cantante, mejor espectáculo y mejor producción. Durante ese mismo año se presentó en Providence, Estados Unidos, en un concierto al que asistieron más de 25,000 personas, por tal éxito recibió las llaves de la ciudad. Vive, lanzada en 1998, demostró que Millie Quesada reafirmaba su corona como reina del merengue. En esta producción nace un dúo con Elvis Crespo, Para Darte Mi Vida, ganando en la categoría dúo tropical del año en los premios Lo Nuestro de 1999. En ese mismo año, la Billboard la premió en la categoría de álbum tropical femenino por Millie Vive. A partir de ahí, alcanzó los máximos reconocimientos en la industria. Fue la primera artista dominicana en lograr un premio Grammy Latino al Mejor Álbum Merengue Bachata en 2003, repitiendo en 2006. También premio Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en 2012. Premio ASCAP a la herencia latina en el 2019 y premio Grammy Latino a la excelencia musical en el 2021. Con 35 álbumes en su haber y una vida y carrera libre de tachas, su voz, su gracia y canciones se han convertido en símbolos de los mejores valores de la dominicanidad en todas partes del mundo. Abuela feliz de dos nietas y luciendo más radiante que nunca, Millie está pronta a celebrar 45 años de imparable trayectoria junto a su público dominicano. Y en esta noche, María Cela, estamos de fiesta porque llegó la reina. ¡Bienvenida, Millie Quesada! ¡Bienvenida, Millie Quesada! ¡Bienvenida, Millie Quesada! ¡Maria Cela! ¡Me lo dijiste, mira! ¡Y estoy impresionada! ¡Bienvenida, República Dominicana! ¡Bienvenida, Millie Quesada! Yo tengo más de mil razones para poder adorarte, una rosa y un beso, mi cariño, para darte mil razones, para amarte mil razones, para adorarte. hatyre, hatto, ya hará. Mateo Nacho de Pedro Malotti serve. Yeah, yeah more. Yeah Elizabeth Miller. Yo tengo ganas de quererte, que sea mi buena suerte, que sea mi buena suerte. Tengo de ser una estrella, seguro más bella, de ser una estrella, de seguro la más bella. Tengo ganas de quererte, de que sea buena suerte, tengo el cielo, de seguro la más bella. Báilalo conmigo Tengo buenas intenciones, muchas ilusiones Tengo buenas intenciones, tengo muchas ilusiones Tengo celos y me cuentan que se vieron en la puerta Celos y me cuentan que se vieron en la puerta Tengo buenas intenciones, tengo Tengo muchas ilusiones, tengo celos Celos, celos, celos Celos, celos Si me cuentan que se vieron en la puerta Tengo, tengo, tengo amor Tengo vida, tu calor Tengo, tengo, tengo amor Tengo vida, tu calor Hey Ahí 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 Tengo, tengo, yo tengo, tengo, tengo celo, 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 celo si me cuenta yo de que te vieron en la puerta. Tengo, 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 tengo amor, tengo, tengo vida, tengo, tengo, tengo amor, tengo, tengo amor, tengo, tengo, tengo amor, tengo, tengo vida, tu calor, mambo y dice José Antonio Rodríguez. Ahí llegó, y mira cómo baila, eso, a pampa y chao, qué swing, qué swing, de medio lado. Tengo, 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 tengo celo, 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 si me cuentas dónde es que te dieron. Tengo, 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 tengo amor, amor, tengo, tengo, tengo amor, amor, tengo, tengo vida, hay tu calor, tengo, tengo vida, hay tu calor, ay mira, yo tengo vida, tengo, tengo amor, tengo, tengo vida, tu calor, tu calor, tengo vida, tu calor. Se abrirá el cielo y lloverá Desde arriba fuego caerá Pero nada puede eliminar de mí tu nombre jamás Huracanes y tormentas pasarán Pero de mi lado no te irán Porque nuestro amor no da calamidad Resistirás, es eterno no fogar El amor que tú y yo no es una cosa De la envidia morirá No entiendes que somos el uno del otro Así de fuerte es nuestra condición Porque aunque traten de prohibir que nos amemos Al final Lejos, muy lejos, tú y yo nos iremos Para amarnos por siempre Se abrirá el cielo y lloverá Desde arriba fuego caerá Pero nada puede eliminar de mí tu nombre jamás Huracanes y tormentas pasarán Pero de mi lado no te irán Porque nuestro amor no da calamidad Resistirá Tres, dos, uno, trece Resistirá 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 Se abrirá el cielo y lloverá Desde arriba fuego caerá Pero nada puede eliminar de mí tu nombre jamás Huracanes y tormentas pasarán Pero de mi lado no te irán Porque nuestro amor no da calamidad Resistirá 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 Y nuestro amor resistirá 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 Resistirá, resistirá, resistirá y nuestro amor tuve, tuve, tuve Resistirá, 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 resistirá